Antes que el sol Sí señor, son las 7 Y bueno, acá está Ayer un día Muy complicado, la heladera No sirve más El árbol tumbó la línea de la bomba Arrancó los cables Al fin lo que hacía saltar La radio Y acá en este campo Hay muchísima, pero muchísima Mora, mora silvestre Es un árbol Grande El pajarito come la mora Y Va diseminando La semilla, así que en el monte hay cantidad Es una Frutita No tan dulce, pero es rica Hay gente que hace mermelada Ahí está Esta es la falda deshuesada Deshuesada Y evidentemente Sí, porque no hay huesa Ahí está, ve, un efecto drone Para que vea que el youtubero Tiene todos los elementos Ese No es també